Vámonos con la liga MX, la 4 de final, la IVA y la huerta, vámonos Morelia el primer partido, Morelia el primer partido, Morelia 3, León 1 Y el segundo partido de Morelia, León 1, Morelia 2 Y me quedaron, de boba quedaron 4 a 6, 4 a 6 4 a 6, de boba, no, 5 a 4, perdón, 5 a 4 Vámonos con Mecaza 3, Querétaro 0 Y Querétaro 2, 3, Mecaza, quedaron 6 a 2 Monterrey 5, Monterrey 5, Santos 2 Y el segundo partido quedaron empates Y quedaron 6 a 3 Y América 1, Gigeres 2 Y el otro partido, el segundo partido, América, no, Gigeres 2 Y América 4, quedaron 5, 5 a 4 Estuvo parejo este partido, estuvo parejito Y ya vámonos con la, la sub-20, los cuartos de final Y la huerta, vámonos con el primer partido de Morelia Morelia 3, 1, Quijuana 1, Quijuana Y el segundo partido, ganó, ganó Quijuana con 3 a 1 Y pasa Quijuana Y América, ganó el primer partido, 2 a 1 Y el Alza, ganó el segundo partido, 1 a 0 Y, y pasa Atlas, con Quijuana Con Quijuana Y Mora Jara, quedó empatado, 1 a 1 Y el segundo partido, ganó Monterrey Ah, ganó Monterrey 1 Ah, Maracruz, partió el primer partido Y 1 a 1 Y el segundo partido, ganó Santos 2 a 1 Y juega Monterrey, Santos Y anda Quijuana Y en la sub-17 Y en la sub-17 Ah, ah, Y, um Atras, ganó el primer partido No, perdió el primer partido, 1 a 2 Con Morelia Y ya Atras, ganó 2 a 1 Y pasó Morelia Pasó Morelia Y el Y Morelia ganó, ganó 2 a 1 el segundo juego y el primer juego de león quedó 0 león 0 y chivas 3 y ya el segundo partido ganó chivas 2 a 3 a 2 la culpa 1 a 4 con Pachuca y ya el segundo juego no metió gol de Custa Azul y Pachuca metió 3 y Santos y Quijuana 3 0 0 0 Santos y el segundo partido Quijuana 1-2 Santos y Pachuca-Molelia y Guadalajara-Santos Guadalajara-Santos no, no, no Quijuana Guadalajara-Santos-Molelia Santos-Molelia 1-15 la final la iba nomás América 2-3 esos son los partidos ese es el partido yo veo para otro video lo vemos con la voy a hacer este video ahora veo para otro video, bye bye